Me interese, yo siempre espero que el destino abostece Y una llamada dice que no te quedaste solo Tú quieres que te diga el mundo que me confiese Me dejaron solo, normal Y yo me he quedado solo otras veces Y esto a ser igual Amigos de frente, amigos de espalda Amigos en baja, amigos en alta Amigos con todo, amigos sin nada Amigos en buena, amigos en mala Amigos en tierra, amigos con ala Amigos con corta, amigos sin bala Amigos a donde fue tu promesa que me jurabas Amigos en la buena, amigos en la mala La suerte es un misterio y la parte un tema serio Bajando del estudio me mando al cementerio Las vaquillas en la cama y la botella derramada En tu nueva cama y sigo contigo amigos en buena y mala Me daban la mano pendiente en mi bolsillo Hacen un toquecino, así se levantaron miles de enemigos y enemigos Que para mí me debieron, pero contigo Pero la historia no acaba así Ahora les digo, ellos lo hicieron sin hablar Luego quisieron llamar, pero Dani era un hermanito Ni nunca iba a arreglarlo